Un 2023 de grandes estrenos. En enero. Un día, Simba, el sol se pondrá en mi reglado. Y saldrá contigo siendo el nuevo rey. La nueva versión real llega a sus hogares. En estreno, el rey león. El Boni tuvo un gran día en clase. Y todos saldremos de viaje. ¿Qué? ¿Un viaje? ¡Vacaciones! Un nuevo compañero llega para grandes aventuras. Él es nuestro amigo, Forky. Toy Story 4. En enero, un 2023 de grandes estrenos en ATV.